Música Quiero hablarles sobre el vahos nasal. El vahos nasal es una práctica que se hace para despejar las vías respiratorias. ¿Cómo se hace? Pones a hervir una cantidad de agua considerable, le agregas eucalipto o cualquier hierba que sirva para descongestionar, puede ser también las hojas de limón, alguna hierba que tenga la propiedad de ser caliente. En caso tal de que no tengas ninguna hierba, vas a poner a hervir el agua y vas a agregarle 3 cucharadas de sal. Cuando ya esté hervida, le vas a agregar 3 cucharadas de sal, la vas a poner en un recipiente y buscas una toalla o una sábana, te la pones encima y vas a recibir el vahos. Recibes todo ese vahos durante 5 minutos. Preferiblemente lo haces en las noches, en la mañana. Procura no bañarte, no se debe bañar después que se hace el vahos porque es caliente. Entonces, si te bañas, se te puede volver a cerrar las vías respiratorias. Entonces, lo debes hacer, hazlo 3 veces al día, durante 3 días. Con eso vas a tener buenos resultados. No te debes exceder en eso porque te puede acabar con la grasa que tiene la piel y te puede causar otro problema. Entonces, todo remedio hay que hacerlo, pero todo en exceso también es malo. Pero también es indispensable para curar cualquier gripa o, en este caso, que estamos en lo de la situación del COVID a nivel nacional. hermano, hermana, no es una enfermedad mortal a tal punto, así como nos lo han hecho a creer. Tiene cura. Tiene cura y sigamos en el ejercicio, ¿sí? De hacer las fórmulas ancestrales a base de hierba y a base de la medicina ancestral que tenemos. Recordemos que en nuestros territorios médicos no han habido nunca, ¿sí? Y la gente se ha curado a base de la medicina ancestral.